Juntos como hermanos, viejos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un árbol caminando por el deseo bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, viejos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, viejos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Vamos caminando al encuentro del Señor!